bello día sábado 30 de enero si no me equivoco en este 2021 poquísima gente en el centro de la ciudad la estación central de trenes casi sin movimiento vine al centro solo a comprar algo en una tienda de productos vegetarianos y ya me voy nuevamente muchas restricciones, cuarentena Escocia entró primero en cuarentena que Inglaterra, Inglaterra entró un mes después o un mes y medio después así que aquí dentro del Reino Unido cada país sus propias reglas, sus propias restricciones Inglaterra siempre es el último en tomar medidas y entrar en cuarentena tal vez porque son más numerosos, es más grande Escocia es más pequeño siempre toma medidas antes que otros países mejor dicho antes que los otros países que componen lo que es Reino Unido que son Inglaterra, Irlanda del Norte entre Gales y Escocia el primero en entrar en cuarentena si no me equivoco fue Irlanda del Norte después Escocia y Gales y hasta se les prohibía la entrada a los ingleses porque ellos estaban sin cuarentena, sin restricciones, desastre total entonces no se les permitía, a no ser que sea de suma urgencia Y a la entrada a los ingleses